Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. En mis primeros viajes a Israel hace años, yo había leído en el Evangelio de San Lucas de un personaje muy interesante que se la sideó para ver a Jesús. Eso había sido en Jericó, y se anunció la posibilidad de ir a Jericó si queríamos. Y yo dije, claro, claro, vamos a Jericó, le dije al guía. Y tomamos la ruta de Jericó, en ese tiempo se podía ir, hoy en día no se puede, es muy difícil, hay que sacar muchos permisos, porque pertenece a la jurisdicción palestina, es Jericó. Entonces llegamos a Jericó y nos llevaron a un sitio muy especial. Yo le dije al guía, es que quiero, ¿el psicómoro existe todavía? Y me dijo, espérate que le voy a mostrar. Me llevó al centro, me dijo, ahí está el psicómoro. Y en ese psicómoro fue donde un personaje muy especial, que está en la Biblia, se la sideó, porque como era chiquito de estatura, y no podía ver entre la multitud que iba rodeando al Señor, él no podía meterse entre ellos, ni tampoco podía observarlo. Cuando sabía que iba a pasar por ese lugar, por donde estaba el psicómoro, salió corriendo y se subió al psicómoro, en una de las ramas gruesas del psicómoro, y se sentó en platea, diciendo en platea, para mirar el espectáculo cuando pasaba Jesús. Él había oído hablar de Jesús y había oído hablar muchas cosas maravillosas, y quería conocerlo por curiosidad, o por qué, no sé, pero quería conocerlo. Se subió al psicómoro, y cuando Jesús iba pasando por ese momento, por ese lugar, ahora quiero hacer una aclaración. Saqueo era un hombre de cero en conducta. Realmente su reputación en ese lugar, en Jericó, era muy baja, porque había sido un explotador, había sido un hombre de mala conducta, en fin. Si hubiera habido narcotraficantes en ese tiempo, quizás hubiera sido uno de ellos, o de esos corruptos que hay hoy en el mundo nuestro, hubiera sido uno de ellos. Es decir, un hombre de muy poca reputación. Entonces, como dije, se subió al psicómoro, y vio a Jesús que pasaba, estaba muy contento. De repente, cuando Jesús pasa por debajo del psicómoro, levanta los ojos y le dice, Saqueo, desciende de ese árbol, porque es necesario que yo habite en tu casa. Él bajó del psicómoro rápidamente, salió corriendo desde su casa, déjenme imaginarme lo que voy a decir, porque eso no está escrito, pero llegó a la casa porque Jesús iba a habitar con ellos, iba a estar con ellos. Entonces salió donde su esposo y le dijo, mi amor, prepare todo, prepare comida, porque tenemos un invitado. Y yo me imagino que una esposa, como en las esposas de muchas esposas hoy, un poco latina, le dijo, ¿cómo es posible que tú invites a una persona que venga a comer sin haberme lo dicho? Y él dice, es que la verdad, yo no sabía que iba a venir. ¿Y por qué lo invitaste entonces? Dijo, porque es que yo no lo invité, se invitó él solo. Dijo, ¿y quién manda en esta casa? ¿Ese extranjero que no conoces o tú? Y él la mira y le dice, mi amor, antes de conocerlo, mandaba yo. Pero ahora que lo conocí, manda él. Y te voy a decir algo más, no viene solo, viene con 12 más. Y ya se pueden imaginar la situación. Bueno, en fin, es decir, un paréntesis. Él fue, saqueo, fue convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que veamos una ilustración con el siguiente video. Sabes, los sueños se pueden hacer realidad en la ciudad. Nadie te va a decir lo que puedes o no puedes hacer. Hay un montón de oportunidades interminables. Yo tenía a las chicas, tenía las fiestas, tuve los amigos. Y como en todo lo demás, trabajar en la industria de la moda significa que usas un par de jeans por un par de semanas o algo así. Todo es un consumismo y yo estaba en ese estilo de vida. Un ritmo tan rápido que parecía estar comiéndose todas las cosas que eran cercanas a mí. Ya cuando estaba solo, parecía que todo se detenía. Era ahí cuando me daba cuenta que en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía lo que había hecho el fin de semana, si había hecho algo estúpido o qué le había hecho a la gente. Sentía como un vacío muy profundo en mi corazón. Y era como tenso y ya no me importaba más nada porque sentía mucho dolor dentro de mí. Entonces un día, todo lo que pasaba me llegó al mismo tiempo. Y de la nada me encontré en la estación del tren. Ya no quedaba nada. Y un pensamiento me vino a la mente como que no creo que a nadie le importe si me lanzo delante del tren ahora. Caminé hasta donde estaban los trenes. Estaba contemplando en alistarme y terminar con todo. Entonces en ese momento sentí mi celular vibrando. Y vi que era mi mamá. Y dos horas después estaba montado en un avión camino a Inglaterra. Ya cuando llegué donde mis padres, sabía lo que podía esperar. Ellos creen en Dios y tienen una fe muy fuerte. Y sé que iban a tratar de convencerme de eso en lo que ellos creen. Lo que pensé fue, voy a juntar dinero y luego me devuelvo inmediato a la ciudad. Toda la noche no podía dormir. Estaba dando vueltas en la cama. De repente sentí como si Dios estuviera en mi cuarto. Y sé que suena raro, como lo digo. Pero yo estaba tan seguro. Nunca estuve tan seguro de algo en toda mi vida. Era Dios que había venido a mi habitación y me dijo. Vamos amigo, es ahora o nunca. Como te lo diría tu padre de frente. Y yo seguía peleando con eso y dije. ¿Sabes qué? No me importa lo que me digas amigo. No voy a regresar. Yo no quiero hacer esto. Entonces, él me preguntó. Bueno, dime con qué cuentas tú. Le respondí. ¿Sabes qué? Si tú puedes tomar esto que yo llamo vida. Y hacer algo con ella. Porque yo no puedo. Entonces, te lo daría todo. Porque yo no sé cómo funciona todo esto. Lo único que sé es que no puedo hacerlo solo. Y fue allí cuando sentí que ya no estaba solo. Y él me decía, está bien. Y en ese momento, tuve esperanza para enfrentar mis problemas. Y todas las cosas que ya había dañado. Y eso me hace despertarme en la mañana y luchar con todo esto. Luchar con todas las cosas de mi pasado. Cosas que nunca hubiera podido enfrentar. Ese temor de tener miedo siempre. Nunca, nunca me sentí tan feliz. Él es como ese padre perfecto. Que ninguno de nosotros ha tenido nunca. Él está allí contigo. Y nunca te va a soltar. Este hombre del video, igual que Saqueo, vivía una vida sin propósito. Pero la verdad es que el Señor vino para darle sentido a su vida. Para darle sentido a la familia. Para darle sentido a todo lo que estaba haciendo. Realmente es lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Lo hizo conmigo. Hace, ya repito, perdóname que me han oído decir esto muchas veces. Pero es que le doy gracias a Dios porque hace más de 60 años. Como Saqueo, en otra dirección, el Espíritu Santo me convenció de que era pecador. Y vine a los pies de Jesús. Y trajo esperanza a mi hogar. Trajo esperanza después a mis hijos. Trajo esperanza en mi vida. Y hoy camino con mucha esperanza en este mundo. Pero yo te quiero decir, amable amigo, Él te busca y te llama. Estás dispuesto a entregarle tu corazón. No tienes que subirte a un psicómoro, a un árbol así. Pero estás subido en tu orgullo, en tu soberbia o en tu ignorancia. Y desde ahí contemplas el panorama. Y hoy es hablar de Jesucristo. Y no has tomado una decisión. Yo te pido que pienses porque Jesús te dice en este momento, hoy es necesario que yo habite en tu hogar. Es necesario que yo habite en tu casa. ¿Le permitirás entrar a tu casa? ¿Le permitirás ser el dueño de tu casa? Pero quiero decirte una cosa muy importante. Antes de que Él entre, mandas tú. A partir del momento que tú lo invites, va a mandar Él. Estás dispuesto a entregarle tu vida, tu hogar y todo lo que tienes a Jesús. Oremos. Jesús, te doy infinitas gracias por este momento especial. Por el desafío, por el llamamiento que nos hace, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Y gracias, me encontraste perdido y aquí estoy salvo, Señor. Encuentras a mis amigos televidentes, a mis hermanos, algunos de ellos perdidos sin rumbo en la vida, sin propósito en la vida, pero tú quieres darle vida a ellos también. Permite que cada uno entregue su corazón a ti y viva para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi amado amigo, espero que le abras el corazón a Cristo, porque Él quiere habitar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que haces. Bendiciones. En Casa, con el Pastor Héctor Pardo ¡Gracias!